Comenzamos la semana pasada, bueno, estamos recién empezando, esta es la segunda práctica, así que vamos recién armando un poquito todo, viendo los chicos que tenemos, estas primeras prácticas, los primeros días van a ser un poco para tomar algún diagnóstico de qué es lo que tenemos y después ya iré evaluando para ya comenzar definitivamente. Mirá, en principio es para todos, estamos una vez por semana todos los miércoles a partir de las 6 y cuarto, es para todas las edades, por ahora, después por esto de que vamos a hacer algún diagnóstico y vamos a ir viendo con qué nos encontramos, iremos diagramando a medida que vamos viendo, pero bueno, esa es un poco la idea. Por ahora el objetivo es social, o sea que el chico venga a hacer un deporte, que trate de utilizar esta hora, esta hora y media que tenemos para despejar un poco la cabeza, hacer un deporte, precisamente el fútbol, que es el más popular y el que más nos dedicamos nosotros. Esa es la idea fundamental, tratar de que venga, que compartan, que tengan otras vivencias. Hay muchos chicos que juegan al fútbol en las instituciones de acá y vienen a compartir otra vivencia con otro chico, eso es más que todo la idea. La metodología es que vengan al polideportivo a partir de las 6 y cuarto, todos los miércoles, por ahora, después veremos de acuerdo a la cantidad de chicos que tenemos y tendremos que sumar un día más, pero por ahora los miércoles, a las 18 horas, los chicos que quieran hacer un poco de fútbol. El Faisán es un poco el de la idea, en realidad arranca de Cayo y se suma junto con el Faisán. Por ahí nosotros también vamos a estar evaluando a algún chico más grande, como para que se pueda sumar también a la institución. Ahí hay muchas categorías en el club que le faltan chicos, entonces la idea también es de ver si podemos sumar alguno, o para lo que quieran hacer los chicos, si quieren ir a otro lugar. Es una idea de continuar algo que yo venía haciendo de manera particular el año pasado, agradecerle a Juan por dejarme formar parte de esto, al Faisán por también aceptar esta propuesta, para que los chingos vengan a divertirse, para que vengan a ocupar su tiempo, y en el caso de que alguno quiera retomar ya sea las actividades en el Faisán o en sociedad esportiva, bueno, nosotros estaríamos como haciendo una especie de captación, si se quiere llamar así. ayudar a alguno que quiera seguir con este deporte en cualquiera de las dos instituciones y formar a los más chiquititos, sobre todo a los que viven acá cerquita, que se van sumando a medida que van pasando las clases, y a cualquier chico del pueblo que quiera asistir. También la idea nuestra es sumar un día más a los entrenamientos que ellos ya tienen, ya sean en sociedad deportiva como en el Faisán. Siempre hablamos de sumar y no de sacar ni de dividir, nuestra idea no es formar una escuela aparte de las que ya hay, sino que acoplarnos a estas propuestas. Para especificar un poquito, ¿no hay un valor de una cuota? Si la hay, ¿cómo es la actividad? ¿Cómo funciona? No, por ahora no, eso es una decisión que va a tomar el club, seguramente puede ser algo de colaboración o algo, habíamos pensado algo de eso para juntar y para comprar elementos, para que lo utilicen los chicos, no hay una cuota todavía establecida, se pueden sumar, algunos son muy chiquititos, el espacio aquí es muy grande y tenemos que tener en cuenta eso. Entonces por ahí los podemos derivar a otras actividades cuando son muy chiquititos. Y cuando son más grandecitos, generalmente hasta los 10, 12 años, se suman a esta actividad, así que bueno, los esperamos a todos.